¿Juro? Creo que sí. Vamos. Cantado Chamapea aquí a orillas del río Paraná con... Carla Ramírez. Carla Ramírez. Davanti. Cuando llueve el invierno sobre tu ausencia me mojo en tus recuerdos llamándote y me mojo en los soles de tu presencia porque siempre hay enero sobre tu piel pañuelito verde de Dios del Camalucán que se fue en un río de amor a la soledad donde está tu risa feliz, donde, donde fue y el verano rojo de sol que moró tu piel